Adiós Y que es otra la que quiero No sé como antes Pude tantas veces yo decir Que te quería Que pronto que se olvidan las palabras Que hace un tiempo fueron mías Adiós Es mi último adiós Tus caricias y mi voz Se consumen con tu pena Ya basta de fingir Ahora sobran las palabras Llegó la hora de decir adiós La, 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 la Adiós Que difícil es decir Que así no puedo seguir Y que es otra la que quiero Tal vez estés pensando Que al irme quedé sola Y sientas miedo No podría estar mintiendo noche y día Y decirte que te quiero Adiós Es mi último adiós Mis caricias y mi voz Se confunden con tu pena Ya basta de fingir Ahora sobran las palabras Llegó la hora de decir adiós Llegó la hora de decir adiós Adiós Nuestro amor se terminó Ya no quiero oír tu voz Ni tampoco oír tu llanto Adiós No quiero oír tu voz No quiero oír tu voz No quiero oír tu voz